Y yo, Red, aquí regreso, el amor de los muertes, solitario de Guayanilla, tus días están contados, vas a pagar por mencionar un demonio, y tu alma va a ser juzgada. Bienvenido al mundo del demonio, solitario, despidete de todas estas gentes, tu alma, me pertenece, y entraste a mi infierno.